En la noche del 29 de junio de 2022, Kiko Hernández cantó con Karina en un mundo nuevo en el Salva Mi Media Fest, consiguiendo la victoria tras la emoción que se pudo vivir en el plató gracias al talento, y a la ternura de la cantante, y la forma en la que casaba la voz del colaborador con la suya. Tras su actuación, el jurado del Salva Mi Media Fest, formado por Xavi Martínez, Viviana Fernández y Antonio Castelo valoraron el número de Hernández y Karina. Con esa sonrisa seductora a Ló Pedro Sánchez, soltaba Martínez, provocando una carcajada generalizada en el plató. No le digas a Ló Pedro Sánchez que no le va a gustar, decía Viviana Fernández. Perdona, no ha sido un piropo, eh. Te ha dicho a Ló Pedro Sánchez por falso, aclaraba Antonio Castelo, lanzando un dardazo al presidente del gobierno de España. Lo de Pedro Sánchez no le ha venido bien, volví a recalcar Fernández, dejando claro que Hernández no debe de empatizar mucho con Sánchez. Muy emocionante. Me ha gustado mucho, ha estado increíble. He ido a hablar antes con Karina porque siempre nos ha atendido en todo es mentira con las cosas de la cuarentena. Soy super fan, retomaba Castelo, alabando la actuación del dúo que resultó ganador en la segunda entrega del Salva Mi Media Fest. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!